Renault www.juantoledo.es patrocina este espacio Bueno, pero estamos ya de vuelta y como les había apuntado última entrevista del año y bueno, pues para hablar yo creo todo el mundo coincide en afirmar lo mismo de una buena noticia una noticia esperada, una noticia que si el ejercicio de la política fuera lo que debería de ser algo mucho más normal de lo que nos estamos empeñando en complicarlo desde hace tantísimos años pues la noticia que se produjo ayer se tendría que haber producido hace ya unos cuantos años, porque solamente pasaba aquí esto y es que un hospital fuera sufragado por un cabildo en este caso el hospital insular a lo largo de toda la historia reciente pues el gobierno de Canarias ha ido asumiendo los hospitales insulares el último no sé si fue el de Gran Canaria o el de Tenerife creo que hubo que compensar a la otra isla con el equivalente en dinero por aquellos de los equilibrios insulares creo que eran mil millones de las antiguas pesetas y ayer se firmó el protocolo ya para asumir el hospital insular por parte del gobierno de Canarias vamos a hablar con Juan Manuel Sosa que es responsable de sanidad en el cabildo y el hombre a que bueno pues le ha tocado estar en el cargo en el instante histórico en el que se produce este trasvase que además como él es médico pues imagino que ha podido valorar esta situación desde un montón de puntos de vista Doctor, muy buenas tardes Buenas tardes Jaime, muchas gracias además te agradezco que es la última entrevista del año y aprovecho la ocasión para despedirme de los telespectadores y desearles a todos un feliz año nuevo y que el próximo año venga con que venga un poquito mejor que el 2018 yo creo que es suficiente Siempre, sí señor Bueno, yo ayer Jaime me llevé una tremenda alegría porque yo desde que estuve director del área allá en 2005 ya empecé a hablar de dos proyectos la ciudad de los mayores de Lanzarote que tanta falta tenía para nuestros mayores una buena residencia y las transferencias del hospital insular se han pasado muchas vicisitudes ha habido desintereses políticos ha habido ganas de avanzar después vino una crisis económica en el 2011 y me acuerdo que en el 2011 fui con don Marcia Acuña a Las Palmas siendo yo de nuevo director de área a ver a don Fernando Bañola pero aquello se paralizó por la crisis económica que vino en el 2012 total que yo ayer cuando ya por fin por fin vi firmando a don Pedro Sánchez y a don Fernando Clavijo a cuatro metros me costaba trabajo creerlo que por fin después de tantas vicisitudes y tantos problemas salir a todo para adelante porque además ha estado todo tan pendiente de informes de última hora de servidicios jurídicos de intervenciones, etcétera, etcétera que parecía que podía surgir cualquier problema para que no se pudiera llevar afecto yo en este momento después de la alegría que me he llevado no voy a ser política tratando de hacer críticas a los posibles palos en las ruedas que ha podido haber por parte de alguna oposición no, no voy a entrar en eso simplemente vamos a felicitarnos todos vamos a darle las gracias a mucha gente que ha estado hasta las ocho de la noche trabajando en el hospital haciendo los informes preparando los informes para los servicios jurídicos a la consejería de recursos humanos del Cabildo que lleva Luis Arraez al servicio canario de salud que ahí ha estado el secretario general técnico como un esclavo nuestro llamándole permanentemente porque claro, surgían problemas de repente te surgía un problema de que a lo mejor un trabajador que se iba a transferir pero que se había desplazado por un motivo de salud a la residencia Julio Santiago Beso pero que legalmente pertenecía a sanidad a ver cómo se podía y los servicios jurídicos han estado los pobres tratando de buscar todas las argucias legales para que todo se ajustara a la legalidad y poder beneficiar en lo máximo posible a todos los trabajadores ha sido un trabajo muy duro eso que supone que los trabajadores ya la nómina de enero la reciben con el membrete del servicio canario de salud efectivamente a partir del día 1 de enero todos los trabajadores pertenecen al servicio canario de salud a los trabajadores que son fijos o interinos el servicio canario de salud les va a ofertar integrase para pasar de personal laboral a estatutario el que quiera con las ventajas que tiene que ser estatutario es una oferta fijo digamos funcionario ya sí casi casi y al que quede como personal laboral si es interino tiene la suerte de que el servicio canario de salud no va a sacar plazas de interino con lo cual su plaza va a ser también fija hasta que se jubile ha habido un gran interés en lograr la paz social ha habido un gran interés en lograr la paz social y de hecho los sindicatos firmaron un acuerdo en el que aceptaban el convenio de integración para que esta paz social fuera posible pues bueno yo tenía que llegar muchas mañanas al despacho de don Pedro y decirle mira que ha surgido un problema que hay una petición de uno de los sindicatos que hay 10 trabajadores que tienen este problema oye que no queremos que en la lista de sustitutos se mezcle con la del servicio y ahí bueno hay que reconocer al presidente que descolgaba teléfono llamaba a don Fernando Clavijo llamaba a Baltar para lograr que se estudiaran las posibilidades y la verdad es que ha habido interés por todos lados por todos lados del gobierno de Canarias del servicio Canario Salud del cabildo de los trabajadores del hospital de los sindicatos Guzmán el director del hospital ha trabajado muy duramente preparando la adecuada cartera de servicios y se firmó ya el convenio en ese convenio hay cosas muy importantes y es una de ellas es que ahora se crea una comisión formada por personal del servicio Canario Salud cabildo y y y trabajadores en esa comisión se hace un seguimiento de que se van cumpliendo todos los acuerdos que se han establecido en el convenio que la cartera de servicios se mantiene que la rehabilitación se mantiene que el plan funcional va a seguir siendo el mismo y de que se va a potenciar todo y de que además ese solar ese terreno que se ha donado al servicio Canario Salud va a tener siempre una utilización sanitaria en beneficio de la población de Lanzarote aquí dentro de 10 años no puede llegar un grupo de gobierno y decir no se lo cedemos a a comercial para que haga un centro comercial y ellos nos hacen un hospital no nos en ese caso está establecido que ese terreno vuelva al cabildo de Lanzarote y vuelve a la población de Lanzarote tiene que ser siempre utilizado como terreno sanitario vale y las instalaciones también son ya todas todas en el servicio Canario Salud geriatría los solares los edificios se ha hecho un inventario de todo el mobiliario que teníamos se ha hecho un inventario de las pinzas las tijeras de quirófano de todo se ha hecho un inventario y todo eso se le cede al servicio Canario de Salud pero además el cabildo va a ocuparse con subvenciones del cabildo y eso costa en el convenio de seguir mejorando un poco también ese hospital por ejemplo ahora mismo salió a concurso que se van a empezar a efectuar las obras por ejemplo de un mejor comedor para la residencia anexa en un futuro está previsto que dentro de cuatro años los 47 pacientes crónicos que están en la residencia anexa pasen a la residencia que se va a empezar a construir en los calderones en Taich y a partir de ahí ya todo va a ser servicio puramente hospitalario vale ¿el tanatorio sigue? ¿va a seguir? no el tanatorio ya se le ha comunicado a las funerarias que deja de prestar su servicio yo además le he solicitado una entrevista a la alcaldesa de Arrecife a doña Eva de Anta para comunicarle que es una obligación del ayuntamiento todos los ayuntamientos tienen su tanatorio como hay además entidades empresas privadas que tienen tanatorios privados algunas de las funerarias bueno pues el servicio lo tendrán que prestar en sus tanatorios bueno a ver a qué acuerdo llegan las funerarias entre ellas para prestar ese servicio y yo lo que tengo ganas es de entrevistarme a ver si doña Eva me recibe para comunicarle que deben de empezar a tener su propio tanatorio hombre podemos prolongar la situación un mes o dos meses hasta que es una cosa muy sencilla que el ayuntamiento alquile dos locales para que tenga su tanatorio propio que no es tan complicado no necesita ninguna dotación especial y que va a pasar porque hay muchísima gente que baja lo concreto digamos las consultas de los médicos Benítez Peña se mantiene se mantiene los servicios de otorrinolaringología de pediatría se mantiene todo y se va a ampliar y una cosa que se va a ampliar y es muy importante es que el servicio Canario Salud dado el prestigio que ha tenido este hospital en cuanto a la docencia geriátrica tiene previsto potenciar la docencia geriátrica en Canarias ubicándola en nuestro hospital insular entonces se va a crear como una especie de digamos la facultad de geriatría dependiente de la de la facultad de ciencias de la salud de las palmas se va a ubicar en la salote y se va a potenciar además para eso recibimos una subvención del estado se va a ubicar en nuestro hospital porque en nuestro hospital los protocolos de tratamiento de los pacientes que tienen han adquirido bueno por fama y prestigio ya fuera de la isla y todos los enfermeros y médicos que se van a formar en geriatría se formarán aquí en un futuro en el hospital de lanzarote y esto además tiene para el cabildo de lanzarote un doble un doble beneficio y es que el cabildo se va a ahorrar ahora al año aproximadamente tres millones de euros eso le iba a preguntar ahora se están haciendo los presupuestos el año que viene ya no ha incluido tres millones efectivamente ya desde el 2019 hay ya tres millones de euros que no se incluyen ese dinero se va a ir destinando a fines sociosanitarios a potenciar la creación de nuevas residencias de nuevas camas y a mejorar la asistencia a nuestros mayores en la isla de lanzarote y también me comentaba antes que toda esta noticia por su magnitud pues ha escondido otras un tanto más pequeñas pero también más importantes que se han iniciado los trámites administrativos ya para la construcción del nuevo búnker bueno vamos a ver ayer a las 10 y media de la mañana en una notaría de aquí de Arrecife el presidente del cabildo como máximo representante y previa autorización del pleno firmó la donación de un solar anexo al hospital general al hospital doctor Molina Orosa para cedérselo al hospital y que el hospital traspase ahí algunas dependencias para que pueda ya empezar a trabajar en el búnker de radioterapia porque claro ellos están muy escasos escasos de terreno entonces el cabildo ha comprado un solar costó 354.000 euros según la tasación del plano urbanístico eso fue un trámite que llevamos también desde Sanidad y ya el pleno autorizó el presidente y se firmó se firmó la donación con lo cual ya ese terreno es propiedad del servicio para que empiece a ser el búnker de radioterapia lo antes posible o sea que ya el proyecto está hecho y creo que ha sido adjudicado creo que ha sido adjudicado ya tienen el solar ya tienen todo efectivamente ya muy pronto puede ser una realidad el búnker de radioterapia es decir que en el 2019 seguro que la obra está terminada si no terminada por lo menos avanzada habrá que dotarlo habrá que traer los aparatos habrá que sacar a concurso la dotación tecnológica pero vamos va a empezar ya y luego ahí se traslada también el centro de salud de Argana se traslada también se crea el centro de salud de Argana que no existe ahora y en lugar de tener edificio propio anexo al hospital de momento unas dependencias de momento anexo al hospital bueno pues se termina el 18 razonablemente bien digamos anoche también anoche acudí a Tinajo porque con una subvención del consorcio de seguridad de emergencia de 18.000 euros que se le dio al ayuntamiento de Tinajo ellos una antigua escuela desde aquellas unidades que había antes la han adecuado la hicieron además muy coqueta muy bonita está la dependencia con sus dormitorios literas y tal para el personal de protección civil bueno pues tienen también ya en Tinajo tenemos ya también la unidad de protección civil con sus propias dependencias y el consorcio de seguridad ahora va a dotar algunos ayuntamientos entre ellos el de Tinajo de un nuevo todoterreno también para que tengan también un vehículo en ese sentido y el día 15 de febrero inauguramos el parque de bomberos del sur él iba a preguntar eso ya está muy avanzada la visitamos hace una semana don Enrique Espinosa y yo y estuvimos allí con la arquitecta los aparejadores los encargados responsables de la obra de la empresa constructora y está todo previsto para que el día 15 de febrero inauguremos las dependencias del parque de bomberos del sur también bueno y cuál sería el gran objetivo para el 19 bueno el gran objetivo para el 19 el de Juan Manuel Sosa si sigue si sigo dentro del Cabildo de Lanzarote va a ser siempre en los temas sanitarios y sociales que es lo que yo conozco lógicamente a mí que no me pongan en urbanismo porque de urbanismo poco entiendo yo creo que zapatero otro zapato yo creo que hay unas posibilidades y estoy hablando con algunos profesionales compañeros especialistas en estos temas y la lista el proyecto es ver de qué forma mediante convenios entre el Cabildo y Servicio Canario de Salud podríamos darle un tremendo palo a la lista de espera que en este momento existe a ver si mediante algún convenio entre el Servicio Canario de Salud con algún convenio de gestión con dinero de remanentes que puedan quedar ahora mismo en el Cabildo que no se utilicen entregárselos para un convenio de gestión y que el Servicio Canario de Salud conveniera con las empresas que ya están colaborando para pegarle un bajón fuerte a la lista de espera de aquellas patologías que ahora mismo tienen una espera más larga dígase cataratas prótesis de cadera problemas de intervención de cirugía de columna etcétera vamos a acelerar un poco los y de ello ya estoy cogiendo la idea bueno a ver si legalmente todo eso es posible que creo que sí para ver que podemos poner en marcha y siempre trabajar en temas sociales eso sí si sigue bueno en principio hasta mayo sí hasta mayo sí y después de mayo qué va a pasar bueno yo ahora mismo estoy en conversaciones con un determinado partido político van bien las cosas van bien parece ser que me van a llevar con ellos parece ser en la lista del Cabildo si la oferta que ellos me han hecho y lo que yo les he pedido cuaja y se consolida pues parece ser que posiblemente voy a ir en la lista del Cabildo se puede decir yo a mí me gustaría Jaime por deferencia y por respeto que eso lo anunciara pues los directivos de ese partido político fueran ellos quienes públicamente lo comunicaran cuando estuviera eso más consolidado y más firme que sean ellos quienes lo porque para eso son el partido político que nos va a dar la entrada dicho que da doctor pues muchísimas gracias y buena entrada de año nada gracias a ustedes y de nuevo feliz año nuevo muchas gracias pues ahora sí que aquí lo dejamos por hoy por esta semana por el mes y por el año así que volvemos el miércoles con más cosas que pasen una feliz entrada de 2019 y cuando regresemos que seamos yo siempre les digo lo mismo pero es que no puedo desear otra cosa que seamos como mínimo los mismos si puede ser alguno más se lo agradeceré en el alma pero sobre todo que no seamos ni uno menos eso sí que no nos gustaría nada más si fuera pues como consecuencia de algún exceso algún incidente que no deseamos buen año a todos buenas tardes que no seamos que no seamos